Un video, eh, un video Cántale, cántale, cántale Dale, va, ya, ya Te quiero tanto amor como no te imaginas Tú eres la razón de mi existencia Tú eres mi ilusión, mi paz, mi propia vida Te amo de los pies a la cabeza No juegues con mi amor porque yo no podría vivir Un día sin ti